La Federación Colombiana de Natación consiguió un triunfo histórico en el pasado suramericano, por eso las felicitaciones al presidente de la federación. La actuación más importante en la historia de la natación de Colombia, me parece a mí que obtener 5 medallas de oro en unos campeonatos suramericanos de primera fuerza en un evento preolímpico, con Brasil con todo su potencial, pues eso le da muchísimo más realce a la performance de nuestros atletas. El antecedente más cercano fueron los Juegos Sudamericanos de Medellín, donde no obtuvimos ninguna medalla de oro, pero yo pienso que lo interesante ha sido el planteamiento técnico que se ha hecho desde la federación, de llevar un proceso técnico muy bien orientado, que está dando sus frutos en el momento en que se tiene que dar, porque es que el examen final de los atletas al final de cada ciclo olímpico son los preolímpicos y los Juegos Olímpicos. Yo creo que vamos a llegar a los Juegos Olímpicos con unos atletas en excepcional condición. La natación espera figurar en los Juegos Olímpicos, donde Colombia ya completa 92 cupos. Yo creo que los deportistas colombianos que logren estar en Juegos Olímpicos, vamos a tener deportistas que van a estar seguramente entre los 20 mejores del mundo, vamos a tener deportistas que van a estar entre los 16 mejores del mundo, y vamos a tener deportistas que van a estar entre los 8 mejores del mundo, y de pronto deportistas peleando podio. Los nadadores colombianos seguirán preparándose y puntuando, teniendo en cuenta el procedimiento que se debe tener en cuenta la natación. En este momento, mira, en natación uno no puede estar compitiendo permanentemente, se requiere tener macro o microciclos de preparación. Belén de Pará fue el examen final de un macrociclo de 12 semanas, ahora vamos a tener un macrociclo de 10 a 12 semanas, donde los puntos de valoración, Charlo está a 10 semanas, y vamos a mirar si podemos estar en un Grand Prix que hay en Alabama, 12 semanas después, antes del corte, porque fina corta para seleccionar a la gente olímpicos el 30 de junio. La idea nuestra es cerrar el ciclo de búsqueda de marcas A para Juegos Olímpicos, más o menos el 30 de mayo. Ya se tiene un plan pensando en Brasil 2016. Las más importantes de Brasil no son solo las medallas de oro, sino las medallas de plata y bronce, porque las medallas de plata y bronce están hablando de una reserva deportiva importante de la natación. Nosotros, con los nadadores, tenemos ese programa. Con los clavadistas, recuerden que tenemos a Sebastián Villa clasificado, mañana vamos a definir cuál va a ser el plan, porque Sebastián, a diferencia de los otros, ya está, Sebastián y Omar ya están de lleno en los Olímpicos, ellos ya están haciendo un proceso de cara a Olímpicos, ellos están en otro, es una harina de otro costal. Y en lo que tiene que ver con el nado sincronizado, vamos a tener el dueto de nado sincronizado en Londres, en el mes de mayo, buscando estar entre los 24 equipos que van a estar en los Juegos Olímpicos.